¡Suscríbete al canal! Y un día me llevó a bailar a un lugar y tenía un aparato impresionante. De veras. Lo que pasa es que él tomaba Viagra y entonces de golpe estaba como excitado a las 10 de la mañana y me golpeaba la puerta. Pero es una cosa... Pero a mí me impresionó. Yo no me dejé que me pusiera eso encima, te digo. Pero a esa edad... Era tan grande. Y él era un hombre viejo, ¿eh? Pero era porque se dejaron o ya no está? ¿Eh? Todavía hay comeback con él, no lo puedes llamar. No, hace rato que no lo veo, pero lo puedo llamar. Se asustó, dice que era... No, digo, si me lastima, como hago vieja como soy, yo no tengo obra social. Pero para el punto que no te... Para el punto que te puede ayudar con las manitas, nada más. No tiene que asustarte con ningún aparato, si justo venía, ¿verdad? No, yo no vivía con... No lastiman el tamaño. Pero con los dedos. Con los dedos, sí, con los dedos es más fácil. No. 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 Gracias.